Bueno, estamos con la familia Giles. En este caso venimos a verlo a Valentino porque acabamos de recibir una gran noticia y es que va a España el 15 de marzo, digamos en un torneo, en un mini torneo, con el club de Miguel Coira. Entonces, bueno, Valentino, venimos a preguntarte a ver qué es para vos esta experiencia que de alguna manera ya el año pasado la tuviste, pero esta vez vas solo, no vas acompañado, debe ser diferente. Contanos un poquito. Nada, sí, siempre es una linda experiencia poder viajar, poder tener esta oportunidad porque es por el esfuerzo más que nada, creo yo. Valentino, y recién hablábamos con tu papá y nos decía que nunca en ningún momento dejaste de entrenar. No, de lunes a lunes entrenaba. Veía la pelota y me daban ganas de agarrarla y ir a patear. 20 minutos, 30 minutos, una hora, patear. ¿Cómo están siendo estos días para vos? Estos últimos días, estos días que te quedan acá en la Argentina y qué pensás de lo que puede pasar. Sí, lo que puede pasar, no sé, tengo que hacerlo en ese momento en lo que puede pasar porque no puede ser que me levante con una mentalidad un día y al otro tengo otra. No sé si va a ser mejor o peor, pero ojalá que sea para mejor. ¿Sí? ¿Esa es la expectativa? Sí. Bien. Intentar ser protagonista, pases, tener la pelota también. Más esperada, me van a ser. Recién vos sabés que en la charla que estábamos teniendo yo destacaba lo que es la familia, digamos. ¿Qué es para vos que la familia te apoye de esta manera? No, es impresionante. Quiero todo lo que tengo acá al lado. Mi abuela, mi tío también. Nada, pero me apoyan mucho. Aunque nos peleamos con estas dos, pero después, nada, nos queremos mucho. ¿Ah, ya las vas a extrañar? Sí, sí. El año pasado tenía una foto abajo de la almohada yo. Bien. Y todo junto. Bien. Aprovechando que está la familia, Luciano queremos que, Luciano y Regina, por supuesto, queremos que también nos cuenten qué es para ustedes. Porque tanto la experiencia es para Valen como para ustedes. Sí. Bueno, primero agradecerte que viniste. La verdad que sos futbolero y sabés, digamos, lo que hay detrás de todo. Y no, mirá, yo tengo una amistad con Miguel, más allá de que son dos años, y es como cuando su hijo venía acá, que está allá con él, es como que esté con un tío o con un familiar. Digamos, tengo esa tranquilidad, más allá del miedo de padre que están, ¿no? Pero bueno, a veces para que ellos lleguen o que puedan cumplir su sueño hay que dejarlo volar. Y lo que va a pasar, va a pasar. Siempre hay que ir con una positiva, porque eso es una amistad. Y bueno, y alegría, y también aprendemos todo, con el esfuerzo se puede llegar a todo. Esto se fue dando, digamos, gracias a Dorrego, que Valen juega, gracias a Migue, gracias a Valen que entrena, gracias a la familia que apoya, gracias a todos que tenemos trabajo, que podemos hacer realidad las pequeñas cosas que le van a suceder. ¿Qué te parece que puede pasar, Luciano, allá? ¿Cómo lo ves a Valen? Porque recién me comentabas algo muy importante, y que él teniendo libre, digamos, se dedicaba a entrenar y puramente a entrenar, todo el tiempo. Bueno, yo creo que al seguirlo tantos años, yo en el fútbol siempre estaba en competencia con algo, con alguien, con... siempre. Y esta vez fue más relajado, fue más que tomó él su iniciativa de hacerlo a su manera, solito. Salir a correr, salir a andar en bici, jugar al fútbol con un vecinito de 5 años, con uno de 12. Y para mí este año él va con... sin los miedos del año pasado, de que era subir en avión, que era llegar allá como era, ya tiene todo eso claro y lo veo muy enfocado en lo que es el torneo, en lo que tiene que hacer. Creo que está... muy maduro. Tengo esa visión de él. Bien. Las hermanas... ¿Cómo van a estar esos días sin el hermano mayor? Lo van a extrañar mucho. ¿Lo van a extrañar mucho? Sí. ¿Ate? Sí. ¿Sí? Bueno, Valen, volviendo un poquito a vos. Futbolísticamente y físicamente, ¿cómo te sentís hoy? Bien. Sí, yo creo que en el 2006, el fútbol siempre lo tomo más en serio. Jugaba bien, me sentía cómodo jugando en el Dorrego, pero en el 2006 fue un año que marco un antes y un después, pero yo quedara en Vélez. Bueno, después fue la noticia que me... el viaje para 2017, en 2017 entrené mucho también, me preparaba bien físicamente y ahí creo que levanté un poco más mi nivel. Después, bueno, yo en España conseguí unos datos gracias a Miguel, a la academia, conseguí, no sé, unos ejercicios para hacer y ahora puedo prepararme mejor físicamente que... O sea, como para perfeccionar, digamos. ¿Eso te perfecciona solamente en físico o en técnica también? No, técnica. Es fundamental también. Ya, vos lo ves jugar, no es cómodo, es diferente otro juego. Allá, triangulan, más que nada los que vuelven de, los que digo vuelven, suben de cancha del 7 a cancha grande. Vos lo ves, son pibes de 11 años, se tocan la pelota. En realidad, los de la cadena, me tienen 15 goles por partido. Y vos lo ves jugar y decías nada. Ese mito que se dice acá en Argentina que el jugador europeo es mejor preparado físicamente, ¿es cierto entonces? No, no sé si están ciertos. Creo que los dos están a un buen nivel. Tienen sus diferencias y sus contras y sus ventajas también. Claro, claro. Creo que un jugador argentino marca diferencia, un europeo puede marcar diferencia acá. Bien. Valen, vos creés, obviamente con la edad que tenés, ¿no? Pero conociendo la experiencia de Messi, ¿sí? Sin exagerar, por supuesto. Pero es como que los clubes españoles miran con otros ojos a los jugadores argentinos y más de la edad de ustedes. ¿Qué te parece? No, sí. Creo que sería una oportunidad grande si se me da. Y si se me da, bueno, que me vaya bien. Y si no, bueno, vamos a seguir entrenando. Y quedar en el club acá, o decir, si tengo más oportunidades, aprovecharlo hasta el máximo. Y, bueno, además de dos torneos, tengo más partidos. Tengo encima acá el torneo con Dorrego. Y, no sé, capaz que algún día sale otra oportunidad. Como la de él, si no puedo, ya que sé, también la experiencia, que me puedo mejorar. Y quedar en el club acá, ¿no? Más que nada es la suerte, el destino, pero yo. Bien. Regina, ¿qué va a ser para vos no tenerlo tanto tiempo? Sí, lo vamos a extrañar mucho. Igual estamos felices por la experiencia que va a tener. Y, aparte, esta experiencia va a ser más desafiante que el año pasado. Entonces, hay que ir a esforzarse y disfrutar. Sobre todo, disfrutar. Para ustedes dos, o sea, como papás, ¿es diferente que esta vez vaya solo y no vaya con el acompañamiento? Luciano recién me comentaba de que había ido una persona mayor de su familia y ustedes, dentro de todo, tenían otra tranquilidad. Y también hay que tener en cuenta que esta vez va solo. El año pasado fue con cuatro compañeros o cinco compañeros. O sea, ¿esto cambia hoy por hoy para ustedes? Y sí, es una experiencia. Y lo va a hacer crecer a él, a desenvolverse solo. Yo creo que también nosotros somos amigos de la familia Coyla entera, ¿viste? Sí. Y son viajeros, tienen los pasaportes llenos, ¿viste? Claro. Y le perdés el miedo a eso. A veces para lograr sueños hay que trascender todo lo que pueda. Exacto. Si yo me quedo con mi primer pensamiento, sí, tengo miedo. Claro. Pero aprendí con él de que no, de que bueno, pienso en lo más positivo. Y de alguna manera apoyan... 100%. Todo lo que él... Pero no lo descubrí, lo veo en él, con su familia, a nosotros, Nacho, Nacho le enseñó a entrenar a él siendo un chico que estuvo en Racing, es un crack para mí, que se puede entrenar con un palito clavado en el piso también. No hace falta el cono profesional. Claro, claro. Digamos, entonces vos te das cuenta que ellos jugaban en Europa, pero a la vez tenían lo del potrero. Y para mí eso cierra la idea que yo tengo para mis hijos, ¿no? Para criar a mis hijos en este momento. Luciano y Regina, a los dos, va apuntado, ¿no? Primero que noto cierta emoción, ¿no? En los dos, cuando hablan y dicen sobre el apoyo que le dan a Valen en todo momento. Pero lo que a mí me parece que es muy destacable de ustedes es los juntos que están para todo esto. Y de alguna manera se lo demuestran día a día a Valen y creo que es digno de destacar, ¿no? Sí, bueno, creo que es eso lo que el profe siempre me marcó, que me decía, vos sos diferente a otras cosas, ¿viste? Y bueno, yo eso también lo aprendí mucho de mi suegro. Mi suegro tenía una mentalidad diferente en ese sentido y que yo la adopté, tanto con Regina, que es, digamos, no permito la unión de nosotros, ¿me entendés? Más allá de cualquier cuestión. Bueno, digamos, el punto es este, tenemos que yo pensar en ellos, yo en mí y hacer un equipo. Y bueno, a la vez cuando tenés también un profesional como Miguel, digamos, sería tonto en mi parte no aprovecharlo. No aprovecharlo. Exacto. Es, tenés que ser vos y vamos día a día y vamos a mejorar día a día, digamos, esto es, empieza recién ahora. Familia, un mensaje a la gente de Navarro, a todas las familias que puedan ver esta nota, a todos los chicos que están también con este sueño. Bueno, yo les diría que, digamos, aprendí con los años que sacarle la presión al chico del fútbol, ser el mejor espectador que tu hijo puede tener o tu hija, ellas hacen deporte también. Eso lo aprendí, me costó, lo aprendí y eso me gustaría dejarlo en claro a todos los papás, digamos. Si vos no lo presionás, vos lo acompañás, va a rendir mejor. Y las cosas suceden, suceden a mí, digamos, no, no, yo entrené con, lo llevaba Luca Felipetti que para mí es un gran jugador de Navarro, la pulguita mismo, y aprendí de todo eso a aprender, digamos, yo creo que sacarle la presión al chico es lo primero, y la presión que se la haga su técnico, que se la haga su club, sus mismos compañeros, pero no uno, eso yo lo dejaría como claro, y después, bueno, el que pueda y sienta a ganas que lo apoye, sea fútbol, hockey, para mí el deporte es uno de los caminos que veo claro que cierro. Bien, ¿vale? Algo que quieras decir antes de irte? Gracias a, bueno, quiero decir que gracias a Miguel, gracias a la academia, a todo lo que pueden darme esta oportunidad, a mi familia misma, y esto se consigue con el esfuerzo, con constancia. ¿Eso es lo que le dirías a otros chicos? Sí, tienen que tener esfuerzo, constancia, nunca terminar. Si se te va a dar mal en algún momento, seguir. Si no podés, te vas al lado de tu casa. Si no tenés un lugar, si no tenés tiempo, el patio, yo no tengo patio, agarro, estoy en casa, ¿cuánto estoy en casa? 20 minutos, 30 minutos, jugando con la pelota, jueguito, pase a la pared, y así se hace. Yo de los 5 años, rompí mil cosas. Y mami renegando atrás. Estas dos también están todo el día en la casa, jugando al hockey, paga palo por allá, un bortazo. Bien deportivas. Sí, es una casa deportiva. Valen, muchísimas gracias, y desde ya muchísima suerte también. Gracias a vos que viniste a ayudarnos y a la fuerza. Bien.